No sé que no me tiré, pero eso no es un motivo No te va de tu mirar, te arma y sigue ya no vivo No te va de tu mirar, te va de tu mirar, te va de tu mirar No te va de tu mirar, te va de tu mirar No te va de tu mirar, 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 te va de tu mir Gracias por ver el video.